Colombianos, tremendo lo que se ha conocido en las últimas horas. Resulta que en una empresa de Ibagué se publicó un video donde presuntamente el jefe de una empresa pues trata no muy bien a sus empleados. Y pues un empleado de ellos salió a decir cómo los trata este señor y realmente no es de la mejor forma. Resulta que explotó un trabajador y revela los detalles del video que supuestamente está rondando en las redes sociales. Dice él, el jefe tenía un extraño comportamiento según el empleado de la compañía de Ibagué. Múltiplos insultos soportaron empleados de una empresa de Ibagué quienes grabaron y difundieron un video para denunciar un supuesto pues no muy buen trato hacia esta gente por parte de sus superiores. Incluso el presidente Gustavo Petro reaccionó a las imágenes y el Ministerio de Trabajo anunció medidas. Pues Mario Alejandro Castillo, trabajador de Casta Agroindustria Ganadera, contó nuevos detalles de lo que sucedió un sábado cuando los propietarios de la compañía les hicieron un reclamo airado que terminó en un episodio lleno de improperios. ¿Y qué pasó en la casta agroindustrial ganadera? Pues resulta que ingresamos en las oficinas de la empresa a cumplir nuestro horario laboral y encontramos al señor Diego Charri en un estado de alteración. Nos exigió a todos los trabajadores de la empresa que nos reuniéramos porque nos tenía que dar unas indicaciones. Sin embargo, dicha reunión, según Castillo, estuvo marcada desde el inicio por unos tratos no muy buenos. Nos impide salir de las oficinas, nos trata como se puede ver en el video, llegando a un punto hasta amenazar nuestra integridad física. Estábamos asustados por este tipo de comportamiento, decían muchas incoherencias. De acuerdo con el metraje, a la reunión también llegó Gustavo Charri, representante legal de la empresa y que es el hermano del dueño. En ese instante, una de las empleadas lo confrontó y le dijo que exigía respeto. Él explotó y la emprendió contra nuestra compañera. ¿Y cuál fue la gota que rebosó la copa? Pues Castillo reveló que en la empresa hay una rotación de personal altísima debido a un ambiente laboral de coacción y hostigamientos. Lo que sucedió en el video para Castillo fue lo que rebosó la copa. Por tanto, los empleados tomarán las acciones judiciales a las que haya lugar. Esperamos llegar hasta las últimas consecuencias en materia laboral y civil y si cabe en lo penal, anticipó a Caracol Radio. Pues vamos a ver el video, señores. Pongan atención, en un momento determinado parece que este sujeto grita al fondo ¡Ajúa! 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 ¡Qué comportamiento tan rayado, señores! Vamos a ver. El video lo publicó el hormiguero de Ibagueno y vamos a ver todos los detalles de lo que pasó. Totalmente rayado, les está pidiendo una formación militar y que es una orden y que si no saben, pues él les enseña a que es una formación militar. Tremendo rayo el de este señor. Se va por allá y desencuenta ahorita lo que grita. ¿Se escucharon? ¿Sí escucharon? ¿Qué grito? ¡Ajúa! 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 Díganme si no escucharon lo mismo. Volvamos a repetirlo. ¿Qué es esa vaina, hombre? ¿Señores? ¡Ajúa! 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 ¡Gracias! Bien, señor. Toda la gente. ¿Está bien? Ya tengo la persona aquí, debí inalda. Gracias. de que se llama la patria y si no me habla caca el mar caca el mar y el mar es el mar pero con tu experiencia ¿es cierto que si la se lo tengo que decir de que en la placa a usted es una sesión y de que en tu alma yo lo tengo que decir la mano y lo hago a la piel absolutamente Dice acá que la primera persona a la que ordenó formarse fue a esta que le está hablando y que se lo dice a él y se lo dice a la descendencia y que no repite. Increíble lo que dice este señor como jefe de estas personas. Yo creo que este es un juego. Señores, ¿ustedes creen que este es un juego? No. ¿Es un juego? No señor. Me alegra que sepan que esto no es un juego. Porque yo no estoy jugando. Con nadie. Yo no juego con nadie. Se queda quieto y no hablo. Se queda quieto y no hablo. O se no recuerda. Yo no estoy jugando. Y esto no es un juego. Pero lo mejor de todo es que yo los valoro y les escribo a todos. Siempre los voy a querer. Pero que no se defendí porque yo no me he repuesto a nadie. ¿Está claro? ¿Sí señor? ¿Está claro? Sí señor. ¡Se los olvide! Tranquilo, tranquilo. 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 ¡Más de maldito! Y respétame. Bájame los brazos. Triple y pa... ¡Respete! ¡Respete! ¡Se forma! ¡Fórmese! ¡Fórmese! ¡Bájame los brazos! ¡Fórmese! 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 ¡O se va! ¡Fórmese! 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 Es un auto. Es un auto que te estoy dando. ¡Así es! ¡Qué auto ya! ¡Con una mierda! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues nadie se convirtió. No se leen. No se leen. Yo no sé qué leen. Yo no sé qué leen. Yo no sé qué leen. ¿Qué leen? Las ramas. Las ramas son los espectadores. ¿Qué leen? ¿Qué leen? Bienvenido a mi señor. Bienvenido a mi señor. Tremendo desequilibrio este señor. Realmente no sabemos por qué reaccionó así. No era su día, pero realmente pues tiene como una connotación militar, ¿no? Porque gritar a jugar tres veces y después de eso pues tratar a estas personas con formación militar, realmente pues pareciera que fuera un pupilo de este señor pues zapateiro, ¿no? Increíble lo que pasa. Formación. Formación ya, por favor. Formación. Aquí viene. Aquí viene. Mario, aquí viene. Por favor. Yo no estoy. Yo no estoy. Yo no estoy. No estoy aquí. No estoy aquí. Les voy a hacer una cosa. Yo no repito. Aquí el que no. El que más va. se llama señor Gustavo y yo lo voy a repetir y al que me tenga que repetir va a quedar bien ¿quién manda acá? ¿quién manda acá? ¿está claro? la manda es el señor Gustavo Gustavo busquen que le guste busquen a quien le guste y si usted se va a quedar acá y si usted se va a quedar acá usted sabe cómo es conmigo mire esta imagen señores como este señor lo señala de una forma no adecuada y pues realmente desafiante increíble señores lo que se vio en esta empresa ojalá pues todas las personas que sufren estos malos tratos en las empresas denunciaran de esta misma forma para que pongan en cintura a estos jefes que explotan al personal y que realmente no los tratan como lo que son unos empleados que ayudan a crecer las empresas de esta gente rica increíble este señor esta fue una parte del video pero conocimos otra parte donde pues una empleada no se aguantó más esta pues impropios que estaban diciendo estos señores los señores Charry hermanos y pues esto terminó de rebosar la copa miremos el video ahí llegó como que el hermano y pues ahí dice esto no lo perdono don Gustavo no se me gusta a mí no me la suena no me la suena no me la suena no se sale a esto no se les mierda los ustedes a ver no 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 se pega a nadie no 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 Tremendas joyitas estos hermanos, que por tener una empresa se creen con el derecho de tratar a sus empleados como se les se la gane y realmente esto no puede ser así. Pues María Alejandro Carrillo, trabajador de la empresa Casta Agroindustrial Ganadera de Ibagué, habló sobre este episodio que sufrió por parte de los dueños de esta empresa y que fue difundido por redes sociales. Escuchemos. ¡Fármese! ¡Fármese! Pues ingresamos a las oficinas de la empresa a cumplir nuestro horario laboral normal de los sábados, cuando encontramos al señor Diego Charri, digamos en un estado de alteración en el cual nos exige que a todos los trabajadores de la empresa nos reuniéramos porque él nos tenía que dar unas indicaciones. Pero siempre desde un inicio fue en unos términos pues muy isoes, muy vulgares. En aras pues digamos de cumplir las directrices de uno de los socios mayoritarios de la empresa, nosotros procedimos digamos a reunirnos. Pero es ahí cuando él entra también en un estado de exaltación a tratarnos groseramente, a coaccionar nuestra libertad porque nos impide salir de las oficinas y a tratarnos pues como se puede ver en el video, llegando a un punto pues hasta amenazar nuestra integridad física. Sí, los demás compañeros pues estábamos muy muy preocupados, asustados por ese tipo de comportamiento pues porque en cualquier momento pronto pues nos pudiera pasar algo digamos una afectación física a pesar pues que ya teníamos que aguantar las amenazas y todo el tipo de improperios que lanzó en ese momento ese señor. Don Mario, ¿Era la primera vez que ocurrió algo así o esto había pasado antes? Pues digamos que anteriormente se había presentado un ambiente de violencia, de coacción, de hostigamientos, pero lo que sucedió el sábado sí fue digamos la gota que rebosó la copa en cuanto al comportamiento pues desmesurado, y cuarenta y cuarenta y por parte del señor Diego. Jaro, lo escucha Mario Alejandro Carrillo, lo escucha desde Ibagué, Jaro. Sí, Mario, en ese caso el papel que juega Gustavo llega como a calmar los ánimos pero también termina agrediendo a los empleados allí, es una situación de los hermanos recurrente allí por parte de Diego y Gustavo. Pues como se puede digamos evidenciar en el video efectivamente pues entra don Gustavo Charri que es el representante legal principal de la empresa pues al principio pues de una manera sorpresiva al ver la situación nosotros formados como si estuviéramos en un batallón al estilo militar, pero en el momento en el que una de nuestras compañeras pues le reclama a él ya por el colmo de los abusos, de los atropellos, pues obviamente con justa causa haciéndole el reclamo a Gustavo, él de un momento a otro explota y pues la emprende contra nuestra compañera pues también como se puede ver claramente en el video. Realmente es muy valiente esta mujer que enfrentó a este tipo de jefes explotadores presuntamente y que no merecen ningún trato digno sino que por el contrario se les castigue y ojalá el Ministerio del Trabajo pues tome riendas en el asunto y castiga a estas personas porque pues esto que se vio realmente le da la vuelta a toda Colombia. Don Mario, usted dice que había un ambiente en la empresa digamos que llamaba de alguna manera al abuso siempre, ¿cuál era ese ambiente? ¿Y si habían presentado quejas anteriormente ante el Ministerio del Trabajo o quejas al interior de la empresa por ese ambiente o esa hostilidad? Pascual, me complace saludarlo. Sí, pues efectivamente pues aquí en la empresa hay una rotación de personal altísima en relación pues digamos al trato de parte del gerente para con los empleados. Siempre es un ambiente de temor, de pensar que va a haber alguna represalia, de regaños permanentes, de afectaciones psicológicas en la salud mental. Y lo peor de todo es que estas personas tienen que ser sometidas por la necesidad de un trabajo, por llevar un sustento a su casa, pues aguantarse a este tipo de personas realmente no vale la pena. Salud mental como lo dice el empleado. Pues vamos a ver cómo reaccionó Petro, cómo han reaccionado los medios frente a este video que le da pues la vuelta a toda Colombia y que pues pone en evidencia el no muy buen trato hacia los empleados de ciertas empresas. O a la donde pues sufran esto, los empleados pudieran grabar y pues denunciar, ¿no? Ojo a esto, a través de redes sociales se conoció un video en el que aparentemente los dueños de una compañía agreden verbalmente a sus empleados. El Ministerio de Trabajo y el presidente Gustavo Petro rechazaron y condenaron lo ocurrido. Laura Rodríguez, regresamos con usted. Carolina, pues como usted lo mencionaba, unos empresarios al parecer del sector ganadero en Ibagué con palabras muy fuertes maltratan a sus trabajadores. En el video quedó registrado el momento en que una mujer exigió respeto, sin embargo, lo que recibió fueron agresiones verbales. Por estos hechos, el primer mandatario señaló que confunden ser empresarios con esclavistas. Y desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que ya están adelantando las investigaciones pertinentes y la compañía podría recibir multas hasta por 5 mil salarios mínimos. ¡Respeten! 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 ¡Se duermen! ¡Vuélmese! Este video se volvió viral a través de las redes sociales. Allí se evidenció que dos empresarios de Ibagué, aparentemente dueños de una compañía, agreden verbalmente a sus trabajadores. La mandatario es el señor Gustavo Chávez. Guste, que le guste. Guste, que le guste. Y si usted se va a quedar, y si usted se va a quedar, usted sabe cómo es conmigo. Por los hechos, el presidente Gustavo Petro rechazó este nuevo caso de maltrato laboral. Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral. Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia. Además, el Ministerio de Trabajo informó que ya está adelantando las investigaciones pertinentes. Todos hemos sido testigos del video que ha causado gran indignación sobre hechos de violencia y acoso en el trabajo. Al parecer, en una empresa ubicada en la ciudad de Ibagué. Allí ya están nuestros inspectores indagando las circunstancias de modo, tiempo y lugar para iniciar las investigaciones de rigor e imponer las sanciones que pueden llegar hasta 5 mil salarios mínimos de acuerdo a la normatividad vigente. Esta conducta incluso puede transgredir el derecho penal. Serán las autoridades penales las que determinen si allí también hay una conducta delictiva. También investigarán si esa compañía tiene otras quejas, ya que podría agravar la conducta y las sanciones de los empresarios. Tremendo. Ojalá llegue el peso de la ley y realmente sean castigados. Colombianos, ¿qué piensan sobre este video y sobre la reacción del presidente Gustavo Petro? Donde dicen que hay unos jefes que pretenden ser esclavistas y realmente no, señores. Aquí hay derechos laborales y se requiere esta reforma laboral que viene cursando en el Congreso. Porque miren nomás este abuso de autoridad que cometieron este par de hermanitos. Y que ningún empleado puede pedir respeto porque ya miren cómo le cayeron. Colombianos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.